¡Vamos! 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 Cerca de Playa del Carmen Por carretera Tulum Fue la Copa del Caribe Cerquita del Mar Azul De la región cinco estados Jugaron allá en Cancún Bajaron trece caballos La Copa querían ganar De Campeche y de Chiapas Quintana Roo, Yucatán Tabasco y tres ligeros Llegaron a la final Fui al rancho ya por la tarde Silvestre a mí me invitó Con él y su hijo y un compa Los caballos me enseñó La tarde estaba caliente La carrera se jugó Se oye más y sola banda Corridos están tocando Los caballos y los pistas A la pista van entrando Un prieto, una alazana Y un saimo andan calentando